Atención tenemos un urgente, un hombre que se hace llamar Rambo se frepó un edificio de Puerto Madel. Tenemos una enviada especial, adelante Carlita, nos podés ampliar información. Así es Rogelio, este hombre llamado Rambo está colgado del piso 20 de este edificio. La consigna es, bajen el precio del fernet. Personal de bomberos está buscando un trauctor para poder disuadirlo. Che, pero pudo, bájate de ahí. Bajen el precio del fernet, joder. Y tenemos imágenes exclusivas con nuestro dron. Que bajen el precio del fernet. Uy, andate pedotudo. Acercate más con el dron que no se ve. ¡Sí, sí, yo no lo pierdo la delita! ¡Ay, me engancho un huevo! Y al final consiguió que baje el precio del fernet. Eso sí, le va a salir un huevo, ¿eh? ¡Aguantá!